Te escribiré en septiembre, cuando los bosques incendiados tengan la luz del cobre, y las hojas desciendan en el aire calmado hasta una hierba dulce. Tengo en la mano un pájaro y una rama de cedro, y sé que el ruiseñor se aventuró en su historia de atravesar el mar. Primero descansó en la fuente de mármol del jardín en que habita la memoria. Cuando levantó el vuelo y me dejó su canto, me desnudé de una música bella, y entonces recordé que te debía una carta en la que te contara las pequeñas historias de mi vida, esas que no recuerdas, aquellas que perdieron el sabor de la tierra, el aire de los álamos en la pradera verde, el olor de los frutos, el sonido feroz de las tormentas. Te escribiré una carta cuando llegue septiembre y pueda recordar el olor del mastranzo y el color de ese pájaro que tuve entre mis manos antes de volar alto a la cumbre del cielo. ¡Gracias por ver el video!